El grupo Los Amados llenó la sala del Teatro de la Sociedad Italiana en una nueva edición de Maipú en concierto 2016. Y siempre fiel a ti, mi corazón perdido. Decido que no es yo, de un sueño sin ritual. Decido que mandó un mundo sin final. Fue el feliz honor desde el noviembre. Porque en tus ojos vinculé también al amor que yo soñé. Tú eres para mí, destino de mi amor, y siempre fiel a ti, mi corazón lo adquirió. Tú eres para mí, destino de mi amor, y siempre fiel a ti, mi corazón lo adquirió. ¡Gracias!